Agua del arroyo blanco Agua clara que corre hacia mi corazón como un río que nace y que muere en el fondo del mar. Eres para mí como la luna, desnuda ante la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer. Siempre para mí eres lo primero, aunque falte el dinero te quiero. Yo sin oro ni plata te espero hasta el atardecer. Agua del arroyo blanco, agua pasa hacia mi ser. Quiereme, como se quiere por primera vez. Quiereme, quiereme para los restos de la vida. Agua del arroyo blanco, agua pasa hacia mis labios, agua de tu primavera, de mi falamero a mi corazón. Y susurraré mil veces al oído, que jamás buscaré nada fuera de ti, jamás besaré como te beso a ti. Y créeme, créeme, créeme porque es tan cierto lo que digo, como lo es un sentimiento de un suspiro, como el frío que siente tu piel, sin abrigo, sin besos, sin ser. Quiereme, créeme, 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 créeme. ¡No! ¡Está bien fuera!